¡Gracias! ¡Buenos días! Señora, dice hola. Nosotras hablamos por teléfono. ¿Es por esa medicina? Por supuesto. Por favor, entren. ¿Está embarazada? Así es. Terminar con un embarazo puede ser muy traumático para una mujer. No tengo otra opción. Si mi familia se entera, me matarían. Puedo hacer el trabajo, pero el precio es alto si quieren buenos resultados. El dinero no es problema. Estoy dispuesta a pagar lo que usted pide. ¿Qué relación tiene con la muchacha? Yo soy su amiga. Como quiera, prepararé la medicina que me piden. Eso hará que pierda al bebé. Así es. ¿Y provoca algún daño a la madre? Esto hará que le provoque un aborto. Es muy potente. Es riesgoso, pero no letal para la madre. Tenemos que hacerlo, Emine. Les sugiero que lo piensen muy bien. Después no hay vuelta atrás. No. Ya tomamos la decisión. Vaya a prepararla. De acuerdo. Espérenme aquí. Iré a prepararla. ¿Y si le llega a pasar algo a Liv? Necesito deshacerme de ese bebé, Emine. No. 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 ¡Gracias! Sí, sí. Todo perfecto. Muy bien. Sí, sí, Han. Nos vemos pronto. Que Dios te proteja, querido. ¿Ya estás más tranquila? Lo estoy asimilando. Bien. No olvides lo que conversamos. No puedes contárselo a nadie. Es por el bien de tu matrimonio y de nuestra familia también. Está bien. Bien. Todos en esta casa piensan que estás embarazada. Shukran te mantiene vigilada. Por favor, sé especialmente cuidadosa con ella. Estoy segura que también tiene un plan para eso. Vas a empezar otra vez con lo mismo. Ese tema ya quedó atrás. ¿Cree que es algo fácil de olvidar? Querida, cuando ese bebé nazca, tú te convertirás en la reina de esta casa. La reina. La sucesora de mi lugar en la familia. Tengo algo que hacer. Espera. Ya llegó la hermana de Elif. Ella está arriba. Elif ahora será tu sirvienta privada. Así su hermana no tendrá por qué sospechar de por qué está aquí. O sea que mi sirvienta está embarazada de mi esposo. Qué conveniente. Tefne. Quedamos en que cerrarías la boca para siempre. ¿Me entendiste bien? ¿Te quedó claro? Necesito tiempo para acostumbrarme a esto. 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 Oh, ¿es leche? Sí. Lo recuerdo. Yo también tomaba leche embarazada. Pero cuidado que provoca gases. ¿Por qué llevas dos vasos de leche? ¿Para quién es el otro? Los dos son para mí. ¿Hay algún problema con eso? ¿Por qué no te llevas la botella, mejor? Solo era un consejo. ¿Por qué no te llevas la botella? ¿Por qué no te llevas la botella? ¿Por qué no te llevas la botella? Nazli, la señora Kimet ya no quiere que me encargue de las tareas de la casa. De hoy en adelante atenderé a la señora Defne. Eso está bien. Es mejor, ¿no lo crees? Claro, para mí es mejor. ¿La señora Defne está embarazada? Supongo que es por eso que quieren que la atienda. Sí, supongo. Bienvenida, Nazli. Hola, muchas gracias. Justo estábamos hablando de usted. Mi hermana me dijo que desde ahora le ayudaría a lo que necesite. Aunque pareciera que está al revés. Yo me encargo, señora Defne. No, no te preocupes. Compramos esta leche en una granja de Hatay. Traje la bandeja para ustedes. ¿Para ti, Nazli? Gracias. Y esta es para Elif. Gracias, no se hubiera molestado. La beberé más tarde. Prueba la hermana. Es leche de nuestro pueblo, está muy rica. A tu salud, linda. ¿Qué haces? Ten más cuidado. Lo siento tanto. Enseguida lo limpio, señora. Estúpida. ¿Siempre está tan enojada? Nazli, cariño, quédate aquí. No te muevas. Mientras iré a buscar algo para limpiar, ¿bien? ¿Y por qué la señora Defne se molestó tanto? Fue solo un accidente. Nazli, ¿cómo voy a saberlo? Tal vez tuvo un mal día o quizás estaba molesta por alguna otra cosa. No importa si tuvo un día bueno o malo. No debió reaccionar así contigo. Nazli, escúchame bien. Esta es la primera vez que pasa. Hasta hoy han sido muy amables conmigo, en serio. Bueno, también está embarazada. Las embarazadas pueden estresarse mucho. Leí que eso puede pasar. Sí, puede ser por eso. Puede ser. ¿Lo has pensado, Elif? Hay un bebé en su vientre. Y está creciendo. Sí, ya lo sé, Nazli, pero no sé cómo será. Pero algún día lo sabremos. Bueno, cuando nos casemos. Siempre estás soñando despierta, cariño. Reacciona. ¿Te parece malo, hermana? ¿Acaso no quieres casarte y tener hijos algún día? Claro que me gustaría. Pero para llegar a eso, primero necesitamos un novio. Nadie puede dar a luz sola. Escúchate nada más. Cualquiera pensaría que te golpeaste la cabeza. Ya estás pensando en chicos, ¿ah? mesmo.